¿Qué es la lucha por el derecho? ¿Qué es la lucha por el derecho? Tiene una serie de arcaísmos al nacer ya aquella nación como una democracia, en una situación histórica y tecnológicamente muy diferente, muy distinta a la actual. Siendo por ello muy celosos y muy conservadores respecto de sus tradiciones procedimentales. Por ejemplo, el asunto del colegio de representantes para la elección presidencial se debe seguir más lejos a las enormes distancias de aquel naciente país en aquel momento en que había que ir a caballo con los votos para contarlos, hacer un recuento en cada uno de los distritos y luego llegar a conjugar e informar los sistemas o los cómputos de las mayorías correspondientes. Pero con todo eso, con esos arcaísmos, lo cierto es que en Estados Unidos hay un sistema representativo del elector que elige uninominalmente y de forma mayoritaria. Siendo los partidos allí meros vehículos electorales que están en la sociedad civil y no son estatales. sin poder apenas los partidos políticos entre elección y elección. De hecho, son maquinarias o plataformas electorales que desaparecen prácticamente, que apenas tienen poder entre elección y elección. Por tanto, aquí lo que estamos viendo y asistiendo es ante un análisis tertuliano desde la perspectiva partidocrática y con una superioridad moral o intelectual absolutamente injustificada. Esos arcaísmos, los arcaísmos del sistema electoral norteamericano, tienen fácil solución técnica, de modo que no es casual que ahora, cuando se cuestiona en España y en toda Europa continental, la falta de representación y separación de poderes, como digo, en la Europa continental, se aprovechen interesadamente las consecuencias negativas de esos arcaísmos en el sistema electoral norteamericano para intentar aparentar, como digo, una superioridad institucional de las partidocracias europeas frente a la democracia formal estadounidense. Estamos ante verdaderos paletos de ciudad, que son los peores, los tertulianos, los que critican el sistema electoral de los Estados Unidos cuando, mientras tanto, aquí y a la vez, en España, sin ir más lejos, estamos asistiendo cómo se publica en el boletín oficial del Estado una ley que emana del Ejecutivo cargándose directamente la representación o la separación de poderes entre el legislativo y el Ejecutivo para combatir la libertad de prensa con la excusa de evitar la desinformación, lo que no es sino la creación de un ministerio de la verdad orwelliano, mientras allí en Estados Unidos se permiten incluso poner en negro, fundir en negro la intervención del presidente de la propia República de los Estados Unidos. Aquí se está expulsando el idioma español de las escuelas. Aquí se están eliminando derechos individuales por decreto gubernativo, de nuevo, con la excusa de una crisis sanitaria ratificando y dando carta blanca a una dictadura comisoria de al menos seis meses. Aquí se está allanando el camino para habilitar a la inspección de Hacienda para entrar en domicilios sin orden judicial, circunstancias que son absolutamente impensables en un país como es los Estados Unidos, pero no porque sean mejores los norteamericanos o no que nosotros, sino porque su sistema institucional así lo garantiza. Y los tertulianos, con todo esto, critican el sistema electoral de los Estados Unidos. Serán infelices, ya quisiera yo aquí tener la mitad de las garantías institucionales sobre separación de poderes y sistema representativo que disfrutan en los Estados Unidos. Si su defecto en los Estados Unidos es negarnos a los europeos lo que tienen para ellos después de la Segunda Guerra Mundial para imponerse imperialmente sobre la Europa Occidental en los tiempos de la Guerra Fría. Eso es lo que es achacable a los norteamericanos. Porque allí, con sus imperfecciones, desde luego, hay garantía institucional de la democracia. Desde luego que es mejorable. Desde luego que incluso puede degenerar. Pero precisamente porque ha existido y porque existe, se podrá regenerar. Porque está presente y nace Estados Unidos con la democracia formal. Sin embargo, aquí no. Aquí no se puede regenerar nada, por mucho que digan Podemos, por mucho que diga Ciudadanos, por mucho que diga Vox, por mucho que diga ningún partido estatal, no se puede regenerar la democracia porque no ha existido. Habrá que generarla ex novo en todo caso. Y con esto lo que se hace, además aquí, es ahondar más y se intenta ahondar en la identificación de que votar es democracia, como si con Franco no se votara, como si en Corea del Norte no se votara, cuando el voto es un instrumento de la democracia. Votar sin separación de poderes ni representación no sirve nada más que para legitimar la tiranía. Eso no significa que aquí defendamos trasplantar a España el sistema norteamericano. No, ni muchísimo menos. España obedece a otra realidad histórica, geográfica, política, que precisa de instituciones propias y particulares para establecer el sistema representativo, para establecer la separación de poderes y para garantizar la independencia judicial. Por ejemplo, en un sistema norteamericano de derecho constitucional, es absolutamente imposible trasplantar instituciones que garantizan la independencia judicial, como la elección presidencial de los miembros del Supremo o la elección de jueces y fiscales por el mismo cuerpo electoral que eligen a los poderes políticos del Estado y la Nación. Es absolutamente imposible. Sería, y lo he dicho en otras ocasiones, meter una trucha en el mar, cambiar o meter un pez de agua dulce en agua salada. Acabaría matándolo. El sistema institucional que don Antonio García Trevijano diseñó para España en su teoría pura de la República mejora, sin duda alguna, el sistema norteamericano al estar desprohibido de esos arcaísmos y ser pensado específicamente para la realidad española y europea y su historia propia. Pero, desde luego, que la democracia norteamericana se merece un respeto, el que no se le está teniendo por los tertulieros del régimen, por los defensores de la partidocracia, por los defensores de los poderes inseparados y del sometimiento de la justicia como la primera república constitucional de la historia que es.